Hay muchísimas profesiones y te puedes dedicar a muchísimas cosas. Solo tienes que encontrar aquello que más amoldea tu forma de ser. Mis padres siempre me han dicho una cosa y es que intenta llegar a lo más alto y si te quedas a la mitad del camino no pasa nada, pero has intentado llegar hasta arriba. Nunca seas mediocre, o sea, nunca intentes conformarte. Yo quería que en un futuro lo que yo hiciera sirviera para que la gente viviera mejor o tuviera mejor calidad de vida. A mí siempre me ha llamado la atención ayudar a la sociedad, aportar mi granito de arena. Yo sentía la necesidad de venirme al SEU por el trato personal, la atención diaria que tienen contigo, el tratarte de tú a tú, ayudarte en todo momento. Me pareció que aquí iba a poder desarrollar la carrera en condiciones y me gustó mucho las instalaciones, sobre todo las clases que te proponían. Desde el momento que llegué, la verdad es que me di cuenta de que era un escalón más arriba de lo que yo estaba. El SEU es un lugar que te acoge y te arropa desde el primer momento. Las prácticas que ofrece el SEU son mucho mayores que los demandados por los alumnos. Quiero decir que los alumnos pueden elegir en un abanico enorme de posibilidades y poder hacer unas prácticas en condiciones, en empresas potentes en el mercado. Ves esa conexión entre la universidad y el futuro, el mundo laboral. Sientes que eres parte de algo. Yo creo que el nivel de exigencia sí que marca una diferencia con otras universidades. Es una universidad muy internacional. Por los convenios que tiene con universidades extranjeras, es bueno, ¿no? Porque uno conoce otras culturas, otros países, otros idiomas. Creo que es una universidad que, además de formarnos profesionalmente, también nos forma como personas. Gracias a la universidad, pues he encontrado el punto exacto donde me gustaría estar. La verdad es que me llevo cosas muy buenas. Por la gente que he conocido, los profesores que he conocido. Ha sido una experiencia vital muy buena. Sentía la necesidad de estar aquí. Sí que creo que he acertado completamente. Lo volveré a hacer con los ojos cerrados y sin ninguna duda. Buscaba un valor añadido, algo más. Y creo que el CEU me lo ha aportado, vamos, absolutamente. Yo disfruto y siento que no me he equivocado. Me gusta lo que hago.